... Directora Blanca Rosa Gutiérrez López, estimados maestros y apreciables compañeros, con el debido respeto solicitamos... ... 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 En 1.390 equipos de cómputo, un sistema de impresión offset inmobiliario, todo eso en beneficio de la población de la ciudad de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias. Una escuela que ha dado mucho, una escuela que saben los padres de familia, la garantía que se tiene en la formación de los alumnos. Muchas gracias por recibirnos aquí. Tenemos un estado muy práctico, muy accesible, necesitamos de tener el 100%. Los niños no pueden irse formando de acuerdo a las exigencias de la actualidad o las exigencias desde el rato de ser profesionistas o del sector productivo, si no van capacitados en materia de sistemas de cómputo, en materia de conexión, de conectividad, y esto es fundamental en el Internet. Entonces, hacemos el compromiso que el 100%, la escuela más retirada en San José de Gracias, que nos visita una de sus directoras o en cualquier otro municipio, tenga lo importante que es el Internet. Entonces, hagamos este compromiso para poder seguir siendo un estado en los primeros niveles. Gracias. 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 Gracias.